Por cierto. Ecuador. Estados Unidos. ¿Quieres loca tú? Estás mal. Aquí los gringos son aburridos. ¿Por qué creen que las mujeres gringas quieren los latinos? Porque somos divertidos. Es verdad. Los gringos, por supuesto. Sí, ellos. Los gringos no saben cocinar. Manuel, estás hablando de mierda. Sí, mi Ecuador. Más bonito. Es verdad. Hay más para hacer aquí. Puede ser, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué tú siempre estás usando esto? No, porque yo pienso que en Ecuador es el mejor. ¿De todos? Sí. Somos fieles. Nos gusta cocinar. Fieles. No.